ahora está ahora está ahora está como é que este fica assim comigo é um bocadinho mais de baixo o que por cento e e e e o som deste aqui 50 micro 35 e pronto Para tirar aqui o live streaming. Está a publicar aqui também no Twitter. Aqui ver o que é que eu queria. Aqui estar a jogar Resident Evil Revelations. Não me parece que não me julgo. É normal. Estou escrevendo mal. Evil Revelations. Atualizare. Aqui o Broadcast e o Broadcast Mass Message of Friends. Atualizare. Inscreva-se. y y está mandando a la gente y aquí se ha visto y se va a que ver y también y ahora está enviado Ahora esto aquí al cantito Pessoal, solo para ver Ahora ahí está Los comentarios No está aquí botando un oi a Pessoal ¡Oi Pessoal! ¿Cómo es que? Quiero ver que é que anda por aquí Tweetado, já tweetado, já dei o meu like e tal Hola a tal Pós guiño, vamos aqui pessoal começar a campanha Pessoal, é a primera vez que jogo isto que os ganhantes Portanto Testo aos limites da sua... Epá, agora fiquei Indeciso Estamos aqui pessoal para normal Para não abusar aqui muito, não é? Vamos ver Não vamos aí nós... Exagerar Vamos lá a ver Está em português pessoal, não sei se já repararam Deixar Deixar só Deixar assim Olha, pifou-se-lhe o som Sempre que não tenho som, não é? Sempre que não tenho som, não é? Sempre só ver aqui Capaz de ser aqui por não ter a... Música de fundo, então a ver só Vou pôr só aqui uma beca baixinho Como é que é fanhoso? Vamos check Gigi Gigi mata Gigi, você está bem? Passou aqui uma baixada no áudio Não quer ficar sem ouvido Não quer ficar sem ouvido pessoal ... ... ... ... ¿Qué... ... ... ... Creo que algo está aquí. ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué pasó? No creo que estamos solos. ¿Qué? ¡Tú me p***, ¿qué? ¡Tú me p***, Matilde! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Vas mexer! ¡Oh! ¡Ese cara está rompido completamente! ¡Gill! ¡Va uma olvida! ¡Parker! ¡Dame uma mano! ¡Suscríbete al canal! ¡De acuerdo! ¡No problema! Esto explica nuestra crew missing. Esto no es bueno. ¿Donde estás Chris? ¿Comozó el juego? ¿Ahora es que comenzó el juego? Y ya me caiga y no había comenzado el juego. Porra. Voy a dar aquí un olhillo. ¿Quieres ver las noticias? Esta costa mediterránea y idílica fue el sitio de una de las grandes estructuras del mundo. Sí. ¿Y ahora? Un ataque bioterrorista. No solo lanzaron un virus, pero también varias criaturas, conocidas como armas biogánicas, más complicando la situación. Esto lanzó una de las mejores estructuras que hemos visto. ¡Suscríbete al juego! ¡Suscríbete al juego! La BSAA, una NGO de la bioterrorista que trabaja independientemente de los intereses de cualquier país, o que trabaja con el padre Natal, ¿no? Es una barba. Realizando la necesidad de una acción immediata y decisiva, la Secretaría de la Comunidad Suprema de la Comunidad de la Mátrica de la Ciudad de Sol. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! Pero, como puedes ver, la ciudad perdida de Terragrigia resta inaccesible, un símbolo silencio y potente del peligro que el bioterror pose a la gente alrededor del mundo. Ah, ahí están los dos. O'Brien, tú no vas a acompañar normalmente. Bueno, mi doctor me dijo que necesito ejercicio. Creo que todos saben que el FPC ha cortado todo el área. Pero, en el pasado, hay un montón de locos misteriosos se han cortado. Creo que el FPC no puede cubrir una caja tan grande, ¿no? Quien que sabe lo que sucedió aquí va a poner 2 y 2 juntos. El FPC ha enviado el BSAA para investigar. ¿Puedes grabar tu nuevo equipamiento de Quint? Sí. Genesis... o... algo. ¿Es que es su nombre? No, 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 no. No, 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 no. Espero que lees rápido. Porque necesitas lo en tu misión. Sí, sí. Estoy en el. ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿No? 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 ¿Quieres un tiro? Me manda a testa Ahora no soy de quien Vamos abajo Ah, mira este malo Oh, están rotos a la mierda La piel tan lenta Nunca he visto algo así Use el genesis para leerlo La piel tan lenta La piel tan lenta requiere un tamaño decente para obtener una lectura Descansar los carcasses en la pared y enviarme tu datos Veamos esto Estoy obteniendo algo De dentro No olvido ¡Lo le cambió! Acredito, ustedes 2 sólo sé lo mismo de que virus estamos lidando Fue un poco de queosa No me sientes bien No te preocupes Entraemos ¡Ah, Matilde! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Cuáles es que la vida! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡También! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y 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